¡Hola! ¿Cómo están, guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Vamos a continuarle donde lo dejamos Que si no mal recordarán Fue cuando llegó esta pinche criatura toda jorobada Como el jorobado de Notre Dame Y pues a darnos zaracatunga Así que mejor veanlo ustedes mismos Los dejo con el video Bueno, gente Pues ya, ya estamos de regreso Aquí en la parte en la que nos morimos Si no recordarán mal Nos hicieron puré por no venir preparados Pero ya venimos armados hasta los dientes Le vamos a sacar la xuxa a esa pinche cochinada Fotografía familiar Ya lo vimos Que no sabe escribirla, pinche Seguro va al pinche con Ale Si, ¿te imaginas? No, pero Pero Pues si, ya hicimos todo Rehicimos lo que Nada más lo de los cuervos Fue lo que Nos quedamos Y si, los cuervos No me sacaron ni una sola gota de sangre Ahora si lo hicimos mucho mejor Pero Viene la parte decisiva A ver que tal lo hacemos Con el Con la pinche chamaca esta Y no me equivoco No era nada más, ¿no? Si, no Teníamos que ir por eso Llegamos para acá Nos daba un Maracatonazo Ahora se triggería eso Vamos a dejar la manivela Dejamos la manivela Con las cosas de Aquí Con las cosas No, no, no Eso no, eso no ¿Cómo llegó tan rápido? Ni yo lo sé Pero bueno Se viene esto ¿Por qué no me mató antes? Seamos sinceros O sea, ¿por qué ¿Por qué me dejó dormido? Bueno, dormida Para luego Venir acá y No mames Dura bastante Muere desgraciado Vámonos, vámonos, vámonos Porque no está muerta No está muerta Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tenemos que escapar de aquí Viene, 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 viene Pero vámonos Nosotros nos vamos Fugas, fugas Tenemos que irnos Porque esa cochinada No, a ver Resistió bastantes balas ¿Qué pedo? Balas de escopeta Nos acabamos las de F Vamos a combinarlas con esta Ocupamos menos espacio Sí, pero ahora sí Va a haber zombies Me hubiera traído El cuchillo Mínimo Sí, ya es todo Vámonos Ay, con su madre Ese, ese está Ese está Ese está crudo Guacarion ¿No se vieron, banda? No, ese Ese pobrecito Eh, güey Te recomiendo una Someprazol O es más Un pinche Pozolito ahí Con eso se te va La cruda Créeme que con eso Se te va la cruda Yo me voy Porque no quiero gastar Balas de escopeta No quiero gastar Balas de la magnum No quiero gastar Balas de nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Esos pinches cuervos A la A la chucha Bueno, mínimo Le dimos unos buenos A la otra morra Para que aprenda Para que vea Quién es Quién manda Ahora sí Yo creo que vamos Guardando Voy a dejar Todo esto Vamos a guardar Ay, pero es que Seguimos sin Sin cintas Ah, no Creo que aquí Hay cintas, ¿no? No, ¿qué es lo que no? No, no agarré No, ya lo agarré Shit Pues ni modo Tenemos que gastar Una de las que ya tenemos Uf Gente Gente, 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 gente Gente, 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 gente Gente, gente, gente Primero nos enfrentamos A un pinche Zombie Con garras Y todo Ya parecía un relobo Esa cochinada Y luego nos enfrentamos A un pinche Deforme Cuasimodo De quinta No Eso se está poniendo Muy Muy tétrico ¿No? Mejor Hacemos lo posible Para Ya 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 no hacer nada Es más Ya aquí vamos a dejar Aquí vamos a dejar La campañita Ya Aquí se termina el Resident Veamos a la Jill Hermosa Y ya ahí se queda La campaña Vamos a dejar Todas las balas Las balongas Que ya no me quedaron De la lanza granada No Uf No, 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 no No me quitó nada de vida Así que Pues bueno Vamos a guardar eso Otra vez Vamos a ponernos La pistola El cargador El cuchillo Y las hierbitas Ah Y la Y por lo que fuimos Banda Básicamente Y Pues supongo que Guardar Como ven Como ven Yo creo que si Para no enfrentarnos A esa cosa De nuevo Uf Ya nada más Nos quedan Tres Cintas Utilizamos La cinta Es que no sabía Que había para guardar Si no Me hubiera guardado Me hubiera guardado Para allá Y ya con eso Ya no es mucho Pero pues bueno No Estamos haciendo ¿Qué estás haciendo papi? Llevar No Llevar Espero que no Empieza a ver De esos zombies Bobitones ¿Por qué no? Esos son los Uno de por sí Uno no puede Los zombies Acá Y de repente Te empiezan a Aguacarear ¿No? ¿O cómo? No, no, no Imagínate De por sí Y la deben De andar Toda sudada Y toda mugrosa Por la mansión Polvo Telarañas Sangre Que hay por ahí Luego no Viene un pinche zombie Y la muerde La vomita No, no, no No, no, no Ya saben Nuestro atajito Es por aquí Damos una vuelta Y listo Llegamos Mucho mejor Que la A ver si no aparece Por aquí La cadenera Esa ¿Se imaginan? Por andar Por el cementerio Este Que de repente Se aparezca ahí No, no Me saca un pedote Sobre todo Porque luego No la podemos Matar Me saca de pedo ¿Quién será Esa cosa Antes En el clásico No está Esa cosa ¿Será Un experimento? Será Hablaba de Mamá y papá Lo más seguro Es que fuera La hija De los de la Pansión Ah, que cromo Imagínense Experimentar Con su Con su hija No Que hijos De su pinche Dremas No Bien Bien Culey Eso No se hace Banda No, no, no Bien Bien Ahora sí Ya podemos Activar Aquello Y bajamos Espero no Encontrarme Con ningún Una criatura Que nos Haga daño Para Para evitar Haberla cagado Porque a lo mejor hubiera sido mejor Guardar más Más para allá Aquí se nota un poco La calidad Un poquito baja Bueno Es del 2000 Tampoco En el 2002 No podemos pedir Sonido de cascada Ahora sí Bajamos En cuanto subamos Tenemos que irnos rápido Porque aquí aparecen Serpientes ¿Qué? ¿O no? Simplemente Juzguenme de loco Y no aparece Ninguna pinche Serpiente No Pues no No Les digo una cosa Y no Ay Cuervos Aquí crecen Hierbas azules No necesito Utilizarlas ahora Ah Pinches Cuervos Hombre Quítense La chunga Jill Haz algo Mami No solo Te quedes ahí Y ahí viene Otra vez Táctica Serpente 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 ¿Todo? Es todo Vámonos Pinches cuervos Hombre Son bien Jariosos No quieren animarme Sus plomas Hombre No No te digo Ay Aquí hay perros Sí es cierto Tengo Tengo suficientes balas Creo que sí ¿Verdad? Ahora ya las cambiaron Las serpientes Para acá No 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 A ver Siempre te pones A pinche Plano Ahí Ese plano Tan chingón No 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 Si no me equivoco Aquí hay para guardar ¿No? Ah, no puedo llevar nada No puedo llevar nada más Este si lo puedo agarrar, claro ¡Oh, sí! Más cintas, ya con eso andamos piola Hay un resto de hierbas No sé si combinarlas ya Este ya no nos va a servir durante un rato Vamos por las demás cosas que están acá Ah, bueno, de una vez agarramos las cosas que están aquí Agarrar, sí ¿Cuáles parecen nuevas? ¡Ale! ¡Uy, qué chido! Ya tenemos cintas, gente Bien Para el ratito Ahorita no vamos a guardar, ¿verdad? No, no, no No hay que aprovecharlas bien Vamos a hacer una Vamos a hacer todas estas Porque si no me equivoco Luego se pueden combinar con las azules Se pueden guardar las azules Si no me equivoco Se pueden combinar Y con eso ya tendríamos bastantes hierbas Chidas No, no, no Ando todo pinche distraído No, no, no Esto debe ir aquí Esto debe ir aquí Y esto aquí No, no, no ¿Cómo que ahí? Ahí Y es todo, ¿verdad? Ahora sí Está todo en esta habitación Vamos Ande La habitación Chida Enorme, ¿no? Se ve enorme Se veía un techote bien enorme Yerbitas Yerbitas Más yerbitas Sí, 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 sí Agárralas todas Ya también Ahora lo que me hacen falta son balas No hay balas Vamos a pasarla muy difícil Sin balas Sobre todo porque En el grandote hay arañas Y luego en el de aquí Hay zombie Lo tenemos que mover Lo tenemos que mover Está cerrada en la placa De la puerta ¿Qué? Pone 001 Esto se puede abrir Pero No, 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 no No, 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 no Ya vieron Ya vieron, ya vieron Ya vieron Por eso no quiero entrar aquí Gente Esto lo hacemos después Cuando hayamos guardado Bien, bien Esto se está poniendo cada vez más peliagudo Gente Hay ventana Van a aparecer zombies por ahí, ¿verdad? No hay nada que pueda servirme ¿Por dónde hay puerta? Esta de aquí no la podemos abrir Esta cerrada Galería 002 Mapa de caso Invitados ¿Lo agarras? Sí Ahora hazte de ahí Porque hay un hoyo A ver Esa es la máquina de escribir Vamos a entrar por esa Ok, ok Hay una escalera por ahí En la pared hay un agujero No, 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 no Chale Vámonos 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 No, me persiguen Me persiguen Me persiguen Me persiguen Uuuu 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 Querían Querían mis juguitos Mis carnes Michis avispas Vamos otra vez A ver si se quitaron ya Y si no Pues entramos fugas Directo a la habitación Que se pueda abrir No, 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 no Si jugué mis cartas correctamente. Barry, escuché a alguien hablando. Oh, escuchaste. Creo que la edad está empezando a bajar. Habla hablar conmigo se convierte en un hábito mal. ¿Habla hablar conmigo? ¿Estás bien? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Estoy muy preocupada, ¿no? Pero no, estoy bien. Creo que la mansión de este maldito ha llegado a los nervios. De todas formas, creo que voy a salir, obtener un aire fresco para cambiar. No te preocupes. Solo voy a obtener un aire fresco. Estoy feliz de perder algunos monstruos por el camino. A mí no me engañas. Informe sobre la planta 42. A mí no me engañas. Y no me engañas, barrigas. Estoy planeando hacer algo turbio. Informe sobre la planta 42. Han pasado cuatro días desde el accidente. La planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable. Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar, podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en esta planta que en el resto. El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, así como su tamaño. Al observar su estado actual, es difícil recordar su apariencia original. O sea que ya se les olvidó como era antes. En todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto. También hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas. La primera es la raíz, que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. Justo después del accidente, un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea la responsable del rápido crecimiento de la planta número 42. Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que se ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros que la planta se ha valido de los conductos de ventilación para llegar hasta ahí. Del bulbo han brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 se siente una presa cerca, emplea las lianas como tentáculo para atraparla. Una vez en sus brazos le succiona toda la sangre. O a la verga como sanguijuelas ahí chupando la sangrita. También hemos notado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa o está inquieta o las enredaderas se entrelazan. Obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Abrazos no balazos. Por las historias que nos han contado los sobrevivientes se observa un detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. Porque el por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio. 21 de mayo de 1998. Henry Sartor. No hay nada interesante. Azulangue. A ver primero vamos a entrar. Al bañengue. Que me pregunto ¿Habrá zombie? No hay nada interesante. 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 Porque si hay zombie... Si hay zombie... Si hay zombie... ¿Por qué Barry no lo mato? Eso es sospechoso, gente. Eso es sospechoso. Aguas, aguas Aguas, que las pinches Cosas esas te matan, Jill Ponte las pilas, Jill Uff, me acomodé mal Uff, guah, guah Guah, gente, me acomodé mal Me acomodé muy mal Y no pude darle Unos tres No, 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 no Uff, nos gastamos uno Porque lo acomodé mal Tenemos que ir a quemar Este Llave de la casa de invitados Examinar Llave de la casa de invitados Antes de bajar a la voluntaria Hay que quemarlos Porque no quiero que empiecen Ah Pinches zombies aquí Vámonos, vámonos, vámonos Uff, ya venían Qué fastidiosos Qué fastidiosos son La 001 estaba acá Si no me equivoco, ¿no? Sí, porque no me quiero Equivocar Ok, ¿qué falta? Ah, sí, para ir a quemar A este chaval Vamos a quemarlo primero Y luego vamos Vamos Estamos aquí ahí Para Vamos a quemar Vamos a quemar a este chavo Y luego venimos Para abrir la 001 Abrimos la 001 Y ya podríamos guardar Bien cómodamente Sin riesgo alguno De decir, ¿sabes qué? Guardamos muy pronto Gil, 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 Gil ¿Por qué te quedas pegada a la pared? A ver si no se levanta Porque ya estoy hasta el gorro De que se levanten algunos Me quemé Es que la cámara Yo quería ver Cómo Ah, pinche madre Quería ver Que se fuera ese pinche Ah, qué fastidiosas son Esas cosas, hombre Bien Lo rellenamos Después de rellenarlo Lo vamos a Los dejamos ahí mismo Ya que está en la misma habitación Ya que está en la misma habitación Lo dejamos ahí Y ahora sí entramos a la 001 Aún queda mucho rellenar Sí, dale Lo dejamos Y vámonos directo a esa habitación Sí, déjala ¿Para qué me hace estorbo en el inventario? Hola, venimos de limpieza Ay, no No me fastidies En cuanto pasemos Ese güey se va a caer Ya se cayó Se cayó Vámonos Salgamos Para ver cómo quedaron las cosas Ah, vamos a ver Que no me quiero cagar Balas Si no, sí me andaría Sin riesgos No Si me alcanzó Si me alcanzó Ya nos deshicimos De un cargador Uf Los recursos Están yendo poco a poquito La estamos cagando mucho aquí Vamos a ponernos las pilas Gente Ooooooooh Como Ya nos deshicimos de otro Por fin malas Y no son muchas Pistola de autodefensa Una balita Nota de... Ya saben que 22 de junio de 1998 21 a las 30 O sea, a las 9 y media Tenía que hacerlo Hemos estado huyendo de esas cosas Ayudándonos el uno al otro Para mantenernos con vida Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas Tenía que hacerlo Esas malditas cosas son malvadas No me quedaba otra opción Le habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar Después de sacarlo de su miseria Le tuve que dejar Le tuve que dejar en el servicio O sea, en el baño O sea, básicamente es el del baño ¿Quién? Robert Pobre Robert Probablemente soy el último que queda con vida ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto Supongo que he cavado mi propia tumba No hay forma de escapar de esta casa demencial Es solo cuestión de tiempo Todo está listo Solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias Pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos ¿Te convertiste, padre? O sea, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió, padre? O sea, ponte las pilas No es como que el virus Ah, no, es que este ya está morido No, este no le podemos hacer nada No, gente, no Pónganse las pilas Como que la automorición La automorición no le sirvió de nada, ven Se siguió convirtiendo en zombie Compréndeme y déjame Comprenden Compréndeme Y déjame terminar mis días como un ser humano Hay un mensaje al reverso Linda, perdóname, por favor Eh, puñetón Más balas ¡Woohoo! ¿Todo? Sí Está para ir a quemarlo Bueno, vamos de una vez No sé si quemaré el del baño Porque a lo mejor no regresamos a ese del baño, ¿sí? O sea De hecho, yo creo que ni este Este no vamos a aparecer Otra vez por ahí Para ese cuarto Dudo Así que no, no, no Mientras no No hay que hacer tanta vuelta Para que no Mejor nos lo gastamos En donde sí vayamos a aparecer ¿Qué falta? Algo dentro de la bañera Ya sale de control Listo, vámonos Ya Uy, se iba a levantar ese No sé, pero ya mejor vámonos Aquí ya no volvemos Ya no volvemos a esta habitación Así que ahí quédense Ahí quédense, hijos Ahí quédense, no les sirvió de nada Sus pinches planes Uf A ver Ahora sí tenemos llave de esta Vamos a dejar esta pinche pistolititina ni 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 tan pedorísima y vámonos yo creo que ahora sí vamos guardando gente ya también para casi irlo dejando ahí no marquina de escribir que les utiliza dar la cinta simona la mona perlona ramona sí sala de control esta y esta la tenemos que llevar era guardado con la otra encima no está la otra llave a pues ya no hace falta esa llave hay falta la de las serpientes es de las serpientes de las arañas pero hoy no ya guardamos vamos a checar no vamos a checar que hay algo interesante pues pues luego vamos ahí pues si no y si no porque capaz si tenemos que ir primero aquí porque porque sí porque si yo porque yo lo digo no es capaz si primero tienen que tenemos que irala 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 te veo desde aquí te veo desde aquí ja que tanto le haces que tanto bailas la de su madre racún carga hay un resto de lugar que va a haber luz hasta para para dormir puedes llevar más objetos pues su madre va a estar la araña por aquí verdad vamos a vamos a dejar esto nada más para seguir investigando porque pues uff bueno vamos a seguir investigando todos en cuanto cierre esto esto se va a quedar sin sin saberse me pregunto que habrá por allá por donde está la araña por aquí hay otra araña bolas de billar el orden no es nada significativo aunque por otra parte 2, 3, 4, 5, 6 el orden no es nada significativo aunque por otra parte a ver por acá por otra parte por acá no pues obvio que por ningún lado ah mira mira tienen los posters chidos los weyes si les sabían a los posters lámpara de aceite naranja no está encendida ah tenemos encendedor no ay no órale pinche araña se asustó la pinche araña o no ah ya no me va a dejar salir no era broma broma era bromi era bromi era bromi no déjame déjame salte de ahí no era bromi no te quería hacer eso pinche araña no era bromi ah ya están las dos ahí chinga mary no era una bromita poco es de chill de chill no qué qué uy 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 tonta bebé aquí está hijo de su madre persíganme por acá por acá estoy por acá uy uy mírame aquí ando aquí ando ay 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 no qué hijas de su madre me hicieron la 13-14 no sé no 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 vete para acá araña vete para acá araña hija de la verga vete para acá hijas de su madre Jill ah no pueden pasar las muy desgraciadas no 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 pasar dale un pinche catorrazo órale pinche araña babosa órale pinche araña pinche araña estúpido pinche araña cernosa órale un picotazo en la cola órale 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 ah no 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 pobrecitas venga ché venga ché órale órale no hija de tu madre levantando los brazos qué es eso quieres hacer la ola quiere hacer la ola quiere hacer la ola ay si me dio fue más rápido su reacción órale vámonos ey ey eso no debe de atravesar no debe de atravesar si lo logramos yo creo que lo voy a lo voy a cortar y vamos a seguirle directamente porque vámonos vámonos gente vámonos 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 una araña menos eso estuvo cerca la sentí cerca no la sentí cerca si me la he visto gente no pues ahí lo vamos dejando gente a ver yo creo que si la va a seguir pero a ver a ver a ver es que si estuvo bien bien puñito gente uy uy gente eso estuvo cerca la sentí aquí la sentí aquí pues bueno nos estamos despidiendo gente no olviden comentar suscribirse darle like y todas esas cosas que nos ayudan a los creadores de contenido para seguir subiendo contenido y seguir expandiendo y todo acá bien perrón nos estamos viendo das vidania y todo nos vemos y todo